¡Hola a todos! Este vídeo es continuación de un vídeo anterior que dediqué a la transformación de un taladro de los típicos de batería, de los típicos de mano, que él mismo se le había averiado la batería y lo habíamos pasado a corriente eléctrica, a poderlo enchufar en un enchufe de los que tenemos en la pared. Pues nada, aquí abajo os pongo el link del vídeo anterior, ya que mucha cosa voy a hacer referencia a él, por lo tanto no vamos a repetir todo el proceso de construcción, ya que, como digo, está especificado en el vídeo anterior y sería perder un poco el tiempo. Por eso veis el otro vídeo, que es la parte 1, esta es la parte 2. Pues nada, en el vídeo anterior vimos cómo con un transformador, un puente de diodos y un condensador, podíamos alimentar un taladro y aproximadamente no sacábamos los 14,4 voltios, pero sacábamos unos 12 que para funcionar el taladro nos servía perfectamente. Pues nada, esta continuación de vídeo es para darle potencia a ese alimentador de salida que hicimos en el vídeo anterior. En el vídeo anterior ya os indiqué que realizaría pruebas para poder obtener diversos voltajes para taladros, en este caso lo que estoy haciendo es utilizar dos transformadores en paralelo, más dos puentes de diodos en paralelo, en serie con los transformadores, por lo tanto llegamos a conseguir una tensión de salida de 15,5 voltios. Aquí tenéis el esquema y es tan sencillo como tenemos una alimentación de entrada de 220 voltios, 110 para otros países, ya que utilizaríais transformadores acorde al voltaje de vuestro país, si tenéis de 110 pues serían de 110 o 120 voltios, tenemos el transformador 1 y el transformador 2, que lo tenemos allí, su entrada ya digo 230 voltios y salida de 11,5 voltios de cada uno, porque es el voltaje que nos indica de salida cada transformador. Acercamos que lo veáis un poco. Tal como vemos, 11,5 voltios de salida son lo que tienen los transformadores para focos halógenos, los que utilizaríamos en comedores, pasillos, los típicos transformadores de los focos halógenos que tenemos instalados en el techo. Son muy habituales, ya digo, en pasillos, comedores, en bares y en locales públicos. Pues nada, en este caso vamos a utilizar dos transformadores, tal como estaba explicando. En serie con los mismos tenemos colocado un puente de diodos, uno para cada transformador. Mejor que el voltaje lo juntemos después de los puentes de diodos, que ya sea en corriente continua. Ya que en corriente alterna tendríamos un autotransformador, se podría llegar a juntar, pero considero que puede dar muchos más problemas. Juntarlo a la salida es mucho más fácil. Por lo tanto, en serie con cada transformador, su puente de diodos. Y en paralelo unimos los voltajes a la salida, de uno con el otro, y le colocamos un condensador que ya puede ser de 3300 microfaradios, 2200, 1000 microfaradios, 25 o 35 voltios. Eso tampoco no es excesivamente crítico, ya que la función del condensador es estabilizar las ondas pulsantes que vamos a obtener a las salidas de los puentes de diodos. Vamos a tener una tensión de flotación, en mi caso es de 18,85 voltios, pero es una tensión, ya digo, de flotación. La tensión real, una vez que la aplicamos carga a la salida, queda en 15,5 voltios. Vamos a ver cómo funcionaría y ventaja que obtenemos utilizando dos transformadores en paralelo. Que la potencia de salida es mucho mayor, tenemos mayor voltaje, por lo tanto, el taladro funciona prácticamente al 100% de posibilidades que funcionaría con sus propias baterías. Entonces, vamos a medir, conectamos el polímetro, alimentamos los dos transformadores, veremos su voltaje de entrada, más que nada como curiosidad. Lo tenemos en 239,240 voltios, su voltaje de salida en unos 13,14 voltios. Vamos a loger de escala para centrarlo un poquito más. 13,8. El otro transformador está sacando 14,1. Es normal que no saquen el mismo voltaje los dos, ya que los bobinados son diferentes, y más estos que son de diferentes fabricantes. Y una vez pasado por los rectificadores, cambiaremos de escala, medimos, pasado por los rectificadores, por los puentes rectificadores, y con la ayuda del condensador, tenemos una tensión de flotación de 18,91 voltios, aproximadamente los 18,85 que os había comentado antes. Entonces, ponemos nuestro taladro en marcha, y vemos que la tensión de flotación se convierte en una tensión real de 15,65 voltios, 15,7. Para un taladro, que en este caso era de 14,4, estamos obteniendo, volvemos a medir, 15,5, por lo tanto, una tensión ideal para poder alimentar el taladro. Si intentamos hacer la prueba de retención del mismo, la verdad es que os puedo decir que es prácticamente imposible detenerlo, ya que el mismo está funcionando al 100% que estaba funcionando con su batería original. Por lo tanto, ya tenéis la continuación del vídeo anterior, que colocando dos transformadores en paralelo con sendos puentes de diodos, podemos conseguir el voltaje adecuado que necesitaríamos para un taladro de 14,4 voltios. Para un taladro de 12 voltios o de menos voltaje, tendríamos que reducir este voltaje de salida, ya que sería demasiado elevado y podríamos quemar el motor. Pero bueno, ese ya será tema para un siguiente vídeo, ya que no es el último de esta serie. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, sobre todo, ya que sois muchos los que me habéis preguntado sobre el tema de los taladros de baterías, que tenéis tirados en un cajón, que no les estáis dando utilidad, cómo hacer un alimentador sencillo, que ya digo, con dos transformadores, desde los de tenisera el techo, de los de lámparas halógenas, fácilmente, y con dos puentes de diodos, abajo os pongo la referencia de los puentes que yo he utilizado, se podrían utilizar unos puentes de diodos, en este caso, ya que utilizamos transformadores separados, podríamos llegar a utilizar unos puentes de diodos, pues, más pequeños que los que yo estoy utilizando. Yo, los que estoy utilizando, son puentes de los de máxima intensidad que podéis localizar en el mercado. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad, que os sea de inspiración para poder modificar o realizar el alimentador para vuestros taladros. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos Reparaturismo.